En el motivo acto protocolario en la pérgola municipal fue inaugurado el ciclo escolar 2014-2015 por parte de autoridades municipales y estatales ante cientos de alumnos de educación preescolar, primaria y secundaria quienes además recibieron de manera simbólica una dotación de útiles escolares así como libros de texto gratuitos En representación del ingeniero Aldo Macías Alejandres, presidente municipal, asistió Teresa Ceja González regidora de educación en el municipio, quien oficialmente inauguró el ciclo escolar de manera solemne En su mensaje, Ceja González convocó a alumnos, profesores y padres a contribuir durante el calendario escolar iniciado a fortalecer la conciencia nacional, tarea que debe acompañar el desarrollo de facultades y habilidades de los estudiantes